Hoy es el gran día en donde se escribirá una nueva historia para los campeones de la Liga de Campeones con CACAF Escocia Bank. Las Águilas de la América buscarán mantener la ventaja de dos goles por cero ante Tigres hoy en el Estadio Azteca. Y así conseguir un bicampeonato que los lleve de nuevo al Mundial de Clubes. Es por ello que vamos en vivo hasta el hotel de concentración del equipo de Ignacio Ambriz, el caballero de la información pendiente siempre con las aves. Adelante compañero. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya veíamos entonces la actividad de la Copa Bridgestone Libertadores, pero también es momento de hablar de la CONCACAF con un nuevo elemento de esta institución que es el Secretario General, al cual saludamos con muchísimo gusto. David, adelante con la información. Y es que solo faltan 100 días para Río 2016. Deportivamente hablando, ya nos comentaba nuestro corresponsal Joao Venturi que todo está prácticamente listo para que se lleve a cabo esta justa veraniega. Sin embargo, en otros temas la situación es complicada en este país. Así es, 98% de las instalaciones realizadas. Pero para organizar unos Juegos Olímpicos se necesita mucho dinero. Y esa pujanza económica que vivía Brasil no se nota hoy en día. Los problemas sociales incluyen a su presidenta Dilma Rousseff, cuestionada por el mismo Congreso, y otras situaciones económicas que hacen pensar que serán complicadas las situaciones tanto políticas y sociales en el verano próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!